Es el único producto en el mercado que da 500 mil kilómetros de garantía en batería. Este vehículo está mucho más seguro que los propios Tesla. Carga rápida, bien incluida o se necesita un cargador especial. El precio, el precio. Mira, precio de introducción lo pusimos para las madres. Para las madres todavía lo vamos a mantener. Si se produce un accidente, en qué tiempo llegarían las piezas o si tú tienes suficiente. También tienes cómo poder ver las características de presión de aire. Este es el único vehículo también que posee radar, que posee lidar y que posee cámaras para hacer la conducción autónoma. Tenemos la cámara y te muestra el recorrido en silueta. Nosotros hicimos recientemente una prueba yendo a Punta Cana, a la electrolínea que hay allí. Fuimos y retornamos sin tener que cargar. Si vemos la parte del medio, esto actúa también como una nevera. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Charles Sánchez. ¿Cómo te sientes, hermano querido? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Y aquí con ti y con tus seguidores, compartiendo todas las novedades que tenemos. Qué bueno. Tú sabes que siempre nosotros queremos darle como un toque diferente a este canal. Y hace tiempo que no presentamos vehículos eléctricos. Y el público ya estaba reclamando. Entonces, justamente estamos al frente de un nuevo modelo de procedencia asiática, que es el Alfa T5. Cuéntame de este vehículo. Mira, hermano, tú sabes que nosotros siempre hemos querido innovar y traer siempre los mejores productos para el mercado de República Dominicana, gracias a la experiencia que hemos acumulado en el tiempo. Y tenemos un producto que yo diría que es el producto único en el mercado en este momento. Este es el vehículo Alfa T5, que viene de la fábrica Magna, cuyos propietarios son Huawei, la telefónica Huawei, y Beijing Group de China. Este es un producto, yo diría que único hasta el momento, porque es el único producto en el mercado que da 500 mil kilómetros de garantía en batería o 15 años de garantía. Repítelo de nuevo y lentamente, porque, o sea, 500 mil kilómetros de garantía y 15 años de batería. Sí, sí, lo que pasa es que tú sabes que una de las dudas que tenían los usuarios era que la batería del auto eléctrico, qué tiempo dura, que si se daña, que si no se daña. Aquí se ha desarrollado una tecnología única en fabricación, lo que ha permitido lograr que se dé una garantía al usuario de 500 mil kilómetros en batería o 15 años, lo que ocurra primero. Tú sabes que los vehículos tradicionales dan 5 años, 6 años, 7 años. Aquí no, aquí se ha duplicado totalmente para que el usuario tenga la tranquilidad, que mientras ese vehículo ruede, la batería va a estar en garantía. ¿Y de qué componentes tiene la batería que está dando tanta garantía? Mira, lo importante de la batería que tiene es que usa celdas de CATL con sistema de litio ferrofosfato, pero con doble sistema de refrigeración térmica. ¿Qué significa esto? Que normalmente lo que más daño produce a una batería de un auto eléctrico es la elevación de las temperaturas. Al tener un diseño único de doble sistema de enfriamiento, permite que las celdas, bajo ningún concepto, pasen en su temperatura de operación de más de 25 grados centígrados, que es como la temperatura natural de operación, lo que le permite una larga vida a las celdas. Ah, perfecto. Es por ello que entonces se extiende mucho más la vida útil. De hecho, tus seguidores van a poder ver qué tratamiento le dan a las celdas, elevándole la temperatura a mil grados centígrados, golpeándola con objetos en la carretera y todo, y luego esa batería se vuelve y se monta en un vehículo y funciona perfectamente, lo cual no se puede hacer con ningún otro vehículo, solamente con este tipo de vehículos. Cuando hablamos de rendimiento, ¿qué rendimiento da el Alfa T5? Mire, el Alfa T5 tiene una batería de 80 kilovatios, teníamos una autonomía de 550 kilómetros, y tiene una eficiencia energética de alrededor de 14 kilovatios cada 100 kilómetros. Es uno de los vehículos más eficientes, sobre todo por la curvatura de diseño, que lo hace con el menor coeficiente de fricción cuando vas rodando. ¿A cuáles puntos geográficos de la República Dominicana se puede ir y volver sin la necesidad de cargar? Bueno, nosotros hicimos recientemente una prueba yendo a Punta Cana, a la electrolinera que hay allí. Fuimos y retornamos sin tener que cargar. Hicimos alrededor de 480 kilómetros sin ningún problema, y llegamos a Santo Domingo con 100 kilómetros de autonomía. ¿Y al sur profundo? ¿Se puede ir? Sí, claro, se puede ir al sur profundo. De hecho, la distancia más larga creo que es Montecristi, perdón, pedernales, estas son lo que tienen de aquí, de Santo Domingo a Pedernal, alrededor de 250 kilómetros, perfectamente tú puedes llegar allí. Lo puedes, eso implica con el aire acondicionado encendido y todas las comodidades de adentro. Claro, recuérdate que los vehículos eléctricos, sobre todo esto que tiene también doble sistema de regeneración de energía, cuando el vehículo va rodando y tú lo dejas de acelerar, esa energía cinética que lleva devuelve energía a la batería, lo que le eficientiza el rango. ¿En qué porcentaje devuelve? Es un 100, 10, casi un 10% sobre lo que consume, pero al final es una devolución de energía. Si tú, por ejemplo, subes una montaña, te vas a Constanza, toda la energía que tú consumes subiendo la vas a recuperar bajando porque tiene muchas pendientes. Entonces, todo el tiempo él viene generando electricidad. Es una ayuda para la propia conducción del vehículo. Vamos a hablar también de seguridad. ¿Qué elemento de seguridad tiene el equipo? Mira, el vehículo es con doble sistema de barras laterales, de aluminio, lo que lo hace muy seguro. De hecho, las pruebas que se han hecho le dan categoría 5 en niveles de seguridad cuando tiene choques frontales, cuando tiene choques laterales o cuando tiene choques traseros. Porque tiene el mismo concepto de fabricación, como si fuera una jaula, como los vehículos de carrera. Tú ves dónde va el piloto, en un vehículo de carrera que tiene un accidente a muy alta velocidad. Por lo menos la cápsula donde él va no sufre ningún daño. Igualmente, en este vehículo, con el diseño que tienen a nivel de estructura y a nivel de diseño de chasis. Si es tan seguro, ¿va a entrar al mercado americano o tendrá sus limitantes por un tema de manejo de mercado? Mira, te voy a decir algo. Este vehículo está mucho más seguro que los propios Tesla a nivel de diseño, a nivel de seguridad, a nivel de bolsas de aire, a nivel de conducción autónoma. Lo que pasa es que hay un tema de mercado. Y ya tú viste que el gobierno americano decretó un 100% de arancel a todos los vehículos asiáticos. Entonces, bajo ese esquema, un vehículo que en la República Dominicana va a costar 45, 48 mil dólares, lo llevan a Estados Unidos con un 100% de arancel, fácilmente cuesta 80, entonces lo saca del mercado. Claro, por eso entonces prioriza al que le aporta empleos y al que le genera impuestos. Así es, así es. Pero otro dato a destacar en este vehículo, que este vehículo es el primer vehículo que trae un sistema operativo nativo de Huawei que se llama el Harmony Open System. ¿Qué significa esto? Que a nivel de configuraciones y rapidez de procesamiento, es uno de los vehículos que tiene mayor procesamiento de funciones como autoeléctrico. Pero igualmente, es el primer vehículo desarrollado que tiene doble sistema de disipación térmica. ¿Qué significa esto? Que el chasis, la carrocería y el techo, no en la parte de cristal, sino en la parte de laterales, tiene doble sistema de disipación que permite que no todo el calor ingrese a la cabina. Por ejemplo, tú dejas este vehículo a las 12 del día parqueado junto con otro vehículo de cualquier marca y pones un termómetro en ambas. Este vehículo va a acumular probablemente un 15% menos de temperatura interior por lo que te hablamos del doble sistema de disipación térmica. Lo cual lo hace un vehículo prácticamente único en el mercado. ¿Esto lo hace a través de los cristales, de los asientos? ¿Qué combinación se da? No, básicamente como el vehículo está forrado por todos lados, entonces en lugar de tener solamente una película de protección, tiene una doble película con refracción hacia el exterior. Y eso es lo que hace que cuando el calor da, no penetre 100% a la cabina. Y es muy, muy eficiente a nivel energético. Y qué bueno. Es bueno manejarlo. Se siente bien. Se siente muy bien. La terminación, tú sabes que los vehículos cuando están en el sol, por ejemplo, este vehículo está catalogado como cero benceno. ¿Qué significa cero benceno? Tú sabes cuando un vehículo está en el sol, mucho tiempo, el plástico tiende a generar partículas de benceno. Este vehículo está certificado como cero benceno en su condición de calidad del aire por los mismos materiales que se utilizan para su fabricación. Muy bien. Tiene una pantalla grandísima. Sí, tiene el concepto que desarrolló Tesla, que a Tesla hay que sacarle siempre su comida aparte. El concepto de hacer un vehículo minimalista con todas las funciones en una pantalla central, este vehículo tiene ese mismo concepto, pero con muchísimas funcionalidades que no tiene Tesla, porque como esto tiene un sistema nativo de programación que se llama Harmony Open System, tiene muchas funcionalidades que ellos como que vieron como una necesidad que no tenía Tesla y la han agregado a él. Experiencia de sonido y demás. El mejor sistema de sonido interno y a nivel de acústico, tú sabes que todos los vehículos eléctricos, lo que tú escuchas siempre es la rotación en la carretera, ¿verdad? Este vehículo es el de menor condición de audio entrando a la cabina. No importa que tú estés rodando en la carretera, porque también tiene un nivel de insulación que lo hace también un vehículo especial. Carga rápida, ¿viene incluida o se necesita un cargador especial? La carga rápida es a través del conector. Usamos conector GBT-DC que es por aquí y GBT-DC por aquí. Es decir, cargamos normal en la casa en este conector y cargamos en la calle en los cargadores rápidos en este conector. Y lo bueno de esto es que fíjate que el cover está protegido contra humedad. Está completamente protegido y todo es electrónico. Pero el cargador, ¿trae el cargador rápido este modelo? No, trae un cargador nivel 2 que es el que nosotros llamamos el cargador para usar en el hogar. Ah, ok. Perfecto. Vamos a ver también aquí detrás. Mira, yo estaba confundido. Estaba buscando hacia abajo, pero no es así. Tiene un gran habitáculo trasero. Un maletero decente. Decente. Y aquí se pone el gato, líquido para las ruedas, bomba. Igualmente, tú puedes perfectamente inclinar todos los asientos para lograr tener un espacio mucho mayor si necesitas cargar. Y sobre todo, que lo hace, fíjate, casi, tú puedes, está calculado que una persona normal, de tamaño normal, puede dormir aquí. Pone una almohada y todo y no salen los pies hacia afuera. Atención, atención, términos de garantía. Miren, nosotros siempre innovamos y siempre las primicias son de José Peguero. Aquí este vehículo no lo conoce nadie más que primero en las primicias de José Peguero. Primer vehículo del mercado dominicano con 500 mil kilómetros de garantía en batería o 15 años. Lo que ocurra primero y en el vehículo como tal, en todos los demás componentes, cinco años de garantía. Me refiero también a asuntos de taller y demás. Ah, bueno, sí, recuerden que Cero Emisión RD tiene el primer taller validado y certificado para autos eléctricos en la República Dominicana. Contamos con partes, con piezas, servicios y sobre todo un personal altamente entrenado para soportar los autos eléctricos. ¿Cuántas unidades hay en la República Dominicana de este modelo, del Alfa T5? Ahora mismo nada más tenemos cuatro unidades que fueron las que llegaron en el primer embarque y vienen más unidades porque ha tenido una buena acogida por las prestaciones que da el vehículo y sobre todo el precio porque la 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 tecnología el precio el confort el sistema de suspensión de ese vehículo es impresionante sobre todo que toda la suspensión es vía McPherson y amortiguadores no 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 muelles sí el precio el precio mira precio de introducción lo pusimos para las madres para las madres todavía lo vamos a mantener solamente 49 mil 500 dólares este modelo el Alfa T5 Pro 49 mil 500 dólares ningún vehículo con estas prestaciones eléctricos tiene ese precio en el mercado en este momento si se produce un accidente en qué tiempo llegarían las piezas o si tú tienes suficiente o tienes previsto que se agilice cualquier proceso para que ante una eventualidad la gente no se quede a pie no mira piezas básicas tenemos bumper micas luces bumper delantero bumper trasero puertas cristales básicos lo tenemos que es cuando uno choca que es lo que normalmente se daña ya si luego se daña un componente electrónico lo podemos traer en un tiempo no mayor de 10 días más o menos o sea que ya bueno eso es bueno saberlo porque la gente siempre tiene la curiosidad y siempre tiene el suspenso qué pasaría si como este no es un vehículo tan común en una eventualidad el tiempo que yo me vaya a quedar a pie lo importante es la garantía que damos nosotros en Cero Emisión RD que además nosotros mismos los reparamos los vehículos y en caso de que si por ejemplo se tome mucho más tiempo ustedes les prestan uno al cliente en caso de que haya una eventualidad y vaya a durar más tiempo el cliente puede contar con que va a tener un vehículo eléctrico para usarlo mientras resolvemos el problema de su vehículo claro quizás no con las mismas características pero si puede seguir puede seguir no se va a quedar a pie como nosotros decimos qué bueno qué bueno así que vamos a dar una vuelta ahora les invitamos porque la gente nos dice cada vez que hacemos esta entrega no queremos verlo ustedes tanto hablando en la medida que ustedes hablen tienen que colocar las imágenes del vehículo porque eso es lo que el espectador espera la experiencia del vehículo desplazándose cualquier otra animación que hay allí en el tablero lo que sea pero la gente quiere mucho material de apoyo y en esta oportunidad lo vamos a complacer porque me dan duro a veces y qué hago yo viendo lo vamos a complacer claro vamos a complacer y sobre todo anoten esa marca RFOX marca que va a marcar la diferencia valga la redundancia de lo que es la movilidad eléctrica en la República Dominicana ahí está bueno pues vamos a dar la vuelta para tener suficientes imágenes de apoyo y que ustedes puedan disfrutarlo insistiendo a que pasen a las plataformas de cero emisión RD para que puedan actualizarse Charles hace un en vivo todas las semanas respondiendo todas las preguntas está dispuesto a cualquier cosa no importa la duda que sea aclararla y es una persona que constantemente está dando la cara lo que significa que usted le compró a él y sabe que si se presenta un lío puede venir donde mí que yo le voy a dar su cocotazo aunque no he tenido nunca que darle así que vamos ahora a dar la vuelta en este Alfa T5 aquí podemos ver entonces el vehículo con todas las funcionalidades y le damos aquí al carro y aquí salen las funciones comunes todos los ajustes las funciones que tienen que ver con las luces las funciones que tienen que ver con la condición conducción las puertas las ventanas la forma de conducción y sobre todo la conducción autónoma es un vehículo con muchísimas prestaciones que lo hacen un vehículo único pero igualmente tenemos todo el habitáculo con los menús de funcionamiento y podemos ver lo que es el Charging Center que aquí podemos ver todo lo que es el consumo y cómo vamos conduciendo igualmente tenemos el tema del Bluetooth el Easy Connection los settings del vehículo entrando de primera impresión igualmente tenemos lo que nosotros llamamos el AVM entonces podemos ver aquí también que tenemos todas las funcionalidades del Carphone juegos Game Link que también son juegos la radio la radio tiene todas las funciones de Bluetooth Internet y todo eso Easy Connection y hasta el Memorandum tú puedes tener todas tus funciones del teléfono dentro de la aplicación del propio vehículo y una de las cosas que más nos gusta del mismo vehículo es que cuando tú puedes querer saber el estado del tiempo una vez tú creas tu cuenta puedes ver aquí en el Weather las funciones que puedan estar ahora mismo no tienes ninguna cuenta creada porque es un vehículo nuevo pero pudieras tener todas las informaciones allí pero igualmente también tienes cómo poder ver las características de presión de aire ubicación música de lo que tú estés escuchando y al final tienes la parte de la conexión de Bluetooth y la conducción del vehículo que aquí tú puedes ver cómo va conduciendo tiene un sistema muy minimalista de conducción lo que lo hace un carro muy interesante pero también podemos ver que tenemos un cargador interno aquí es un cargador para los celulares y la pantalla que se convierte también como si fuera una pantalla de un cine el aire acondicionado puede ser el aire acondicionado independiente una parte para el pasajero y otra parte para el conductor y al final cuando logramos tener lo que es la parte de la conducción autónoma que usamos los radares que posee porque este es el único vehículo también que posee radar que posee lidar y que posee cámaras para hacer la conducción autónoma y eso lo hace también un vehículo único del mercado aquí podemos ver también cuando vamos al si quiere buscar algún tipo de información tiene el manual también en la misma pantalla y otra funcionalidad que nos que nos da mucha satisfacción que tú puedes tener My Journey que aquí tú puedes ver cómo tú vas conduciendo cuál es la autonomía que llevas con unos datos reales en tiempo real cómo va tu aceleración cómo va tu autonomía y cómo va tu estimado de distancia que vas a recorrer es una información que está muy atada al Weather Channel y a las temperaturas que puedan haber en el momento determinado en el país donde tú estés ubicado también déjame ver quería mostrarte la parte de las cámaras que cuando tú haces el giro automáticamente te habilita lo que es la cámara 360 del vehículo que te muestra todo el entorno difuminado para lograr que tú como conductor puedas tener la seguridad de que estás girando libre de algún accidente o libre de algún obstáculo que pueda tener el vehículo en un momento determinado podemos ver también que en la conducción tú puedes tener dependiendo de cómo vas acelerando la distancia recorrida la duración de tu recorrido la velocidad de averaje y el consumo promedio a nivel de kilovatio hora del mismo otro dato importante es que tenemos sistemas de emergencia aquí y todas las luces internas son touch no hay nada de botones que tú tengas que activar y sobre todo el sistema de sonido que es un sistema de sonido Harman Kandon de 12 de 12 bocinas lo que lo hace también un un vehículo fuera de serie igualmente aquí vamos a ver si podemos girar para que podamos mostrar la parte de la de las de las cámaras al girar en alguna intersección déjame ver dónde está no hay aquí no hay bueno al final también puedes crear una cuenta bueno lo tenemos aquí al final puedes crear una cuenta tú verás cuando cuando giremos ahí viene esa es la otra marca de nosotros míralo ahí tenemos la 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 cámara y te muestra el recorrido en silueta para que tú puedas ver tu conducción exacta y eso es automático que lo hace no tiene nada que ver con ninguno de los componentes externos del vehículo sino simplemente el vehículo sensa cuando el guía tiene más de media vuelta con la dirección puesta entonces aquí tenemos parte de la conducción entonces también si vemos la parte del medio esto actúa también como una nevera fíjate que el aire acondicionado que sirve el habitáculo pon la mano tú tienes ahí el aire acondicionado sirviendo también en la parte interna tienes la la el techo que es bien bien refractivo lo que también permite no tener altas temperaturas como ocurre también en otros vehículos que tienen los techos de cristal y el confort cuando tú sientes tú sientes la suspensión de este vehículo y lo sientes muy muy seguro y muy cómodo y finalmente las puertas las puertas no tienen un manubrio como tal sino que tienen un botón con el botón aquí es que tú abres la puerta cuando ya te vas a desmontar de él lo que también lo hace un vehículo bien minimalista y cuando tú ves la calidad del terminado podemos garantizar que con este tipo de vehículo tendremos el mercado asegurado para que el dominicano tenga suficiente autonomía tenga suficiente garantía y pueda lograr lo que necesita para su familia con un vehículo de alto nivel que sea que sea no 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 ¡Gracias!